¡Hola, Samara! Estoy tan feliz de verte. Llegaste justo a tiempo. Nos estamos relajando después de un largo día de trabajo. Debo ir a mi oficina ahora. Sammy, estás a cargo. Guárdame un poco de ese chocolate caliente. Ven conmigo. Gracias a mi consola PNP, ahora puedo verte mejor en mi gran pantalla. ¡Y vaya! ¡Cuánto has crecido! Mis duendes escriben todo lo que necesito saber de ti en tu gran libro. ¿Sabías que tengo un libro sobre cada niño del mundo en mi biblioteca? ¿Quién podría buscarme su gran libro? Debe estar en algún lugar junto a mi sillón. ¡Samara! Hay personas que conoces cuyos libros están justo ahí. ¿Por qué no hablamos acerca de tu año mientras buscan tu libro? Lo estaba viendo justo esta mañana. Tendré el cabello blanco, pero aún tengo una excelente memoria. ¡Samara! Tienes diez años, ¿no? Y estás en cuarto grado. ¿Lograron encontrar el libro? ¡No! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh, gracias, Lunox! Es cierto. Las notas que tomé antes me ayudarán a asegurarme que no olvide nada. Así que necesitamos encontrar el libro. Sí, me acuerdo bien. Te divertiste mucho este año. Te encanta estar en familia. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Es verdad. Tú eres muy divertida. Ajá. Y veo que... Tú tienes mucho talento. Ajá. 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 Parece que tenemos algunos duendes traviesos por aquí Y que Lanky y Nora son grandes admiradores de tu gran libro Ustedes dos sabía que planeaban algo, nos engañaron Ahora averigüemos algo más sobre ti Santa sabe que hay un regalo especial que has estado esperando Creo que es un kit de maquillaje Espero que hayas sido una buena chica desde la última navidad Sé que este año tu madre no ha dejado de pedirte Que trates de escuchar siempre a tus padres ¿Le has hecho caso? Te quiere muchísimo, lo sabes, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien Uno a la vez, uno a la vez Mis duendes quieren que revise de nuevo Para ver si tu nombre está en mi lista de chicos buenos Samara ¿Estás lista? ¿Estás lista? Usaré este copo de nieve mágico para averiguarlo rápidamente Graba todo lo que está en tu gran libro ¡Samara! Pon mucha atención Mandaré este copo de nieve a su lugar El color que veamos nos dirá si estás en la lista de buenos Maravilloso, estás en la lista de buenos ¡Mis duendes y yo estamos muy orgullosos! ¡Sigue esforzándote! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho, ho!